Hola chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a enseñar uno de los regalos que van a venir para el mes que viene, en concreto de la revista L. No sé cómo se pronuncia L, no sé cómo lo pronunciáis, así que si os interesa, quedaos a verlo. Remarcar que no es del 21 de junio, es decir, no es de ahora. Este regalo va a ser para el 21 de julio. Por lo tanto, el 21 de julio, 20-21 de julio, podremos ir a nuestros estancos a conseguir estos regalos. De todos modos, ya sabéis que yo, sobre unos 7-8 días antes de que esteñan los estancos, vuelvo a hacer un vídeo repasando todos los regalos. Pero bueno, en el momento solo sé este, por lo tanto, por eso hago el vídeo. Y bueno, deciros que la revista L nos va a obsequiar con un producto de Rituals. Vamos a poder elegir entre un gel de 200 ml o un exfoliante de 125 ml. De la gama de Rituals of Hammam. Deciros que el gel de 200 ml es tamaño venta y el exfoliante no es tamaño venta, porque el exfoliante suele ser de 250 ml. Por tanto, el exfoliante es la mitad. No os lo digo porque muchas veces me habéis dicho, Chloe, que es que viene en formato un poquito más pequeño. Me pensaba que era más grande. Yo os aviso ahora de eso, el exfoliante, pues es un poquitín más pequeño de lo que tendría que ser el tamaño venta. El exfoliante, deciros que, bueno, es así una textura, es muy agradable, ¿no? A mí me gustan muchos exfoliantes de Rituals porque son de esos que exfolian. Está hecho con sal, obviamente, como algunos exfoliantes. Está hecho con sal, pero es sal de esa que dura, dura mucho y el olor también. Y la verdad es que funcionan genial, a mí me gustan mucho. Y bueno, el gel de 200 ml yo creo que va a ser una espuma de ducha, la verdad. Porque ya sabéis que los regalos de la revista siempre son espumas de ducha, nunca suelen ser geles. No tengo ni idea. Pues voy a leer el Ritual of Hammam para quien no lo haya probado, de en qué consiste. Está hecho con una base de refrescante eucalipto y revitalizante romero. Tiene un aroma muy purificante y muy refrescante. Y, pues bueno, la limpieza es bastante agradable, ¿no? Es muy suave, agradable. La gama Hammam combina las propiedades aromáticas y revitalizantes del refrescante eucalipto y romero, como bien os he dicho. Esta gama de Ritual suele gustar a mucha gente porque el hecho de que sea eucalipto, no sea un olor mentolado, combinado con el romero, pues huele mucho como a los aceites o a los medicamentos de antes, ¿no? Como si entraras a un boticario, a un herbolario, no sé. Hay mucha gente que le gusta mucho este tipo de olor. A mí personalmente no me gusta. Yo prefiero olores un poco más dulces, pues es tipo el de flor de cerezo, el Ritual of Sakura, uno de los olores más así. Pero deciros que si estos olores así aromatizantes y muy parecidos a la medicina de antes os encantan, pues seguro que os va a convencer mucho esta gama de Rituals. Y nada, chicas, como siempre os digo, por el precio que tiene la revista sí que vale la pena pecar con alguno de los dos productos, la verdad. Y ya sabéis que siempre que aparece algo de Rituals lo recomiendo mucho, ¿no? Porque los Rituals precisamente no es una marca barata. Y nada, chicas, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, un comentario, una duda, lo que sea. Compartid el vídeo con vuestras amigas si creéis que les puede interesar. Y suscribos al canal para no perderos ningún próximo vídeo. Y activad la campanita, si no, no os va a avisar YouTube. Un fuerte beso, os quiero. Y activad la campanita, si no, no os va a avisar YouTube.